Yo siempre que cuento esto, siempre que me acuerdo de esto, siempre me cago de risa Así que les vengo a compartir con ustedes porque también se cagan de risa conmigo O sea, yo siempre que lo pienso, o sea, que me acuerdo de esto, no puedo ser tan boluda Él se llevó el grande, entonces yo tenía el grande lo primero O sea, yo estoy hablando de un mentirado porque pasen sintiendo otra cosa Y bueno, y sigo jugando, lo mando al sim, traigo al sim Que viene uno, que viene el otro, y otra, y yo estaba transpirando O sea, el culo, vos no sabías si tenía diarrea o estaba transpirando ¿Cómo podés estar tan metido en un juego que no te das cuenta de lo que sucede alrededor, no?